Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y ¿Por qué no? Innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse. Con José Tomás Santa María, director del diario financiero. En la cien punto uno, esto es, DF en infinita. Estamos de regreso, seis de la tarde con treinta y dos minutos, y estamos, como siempre, a esta hora con DF en infinita hoy día. Acompañado de el titular, titularísimo. José Tomás Santa María, director de DF y DF más. ¿Cómo estás, José Tomás? Buenas tardes. Hola, hola. Muy bien, Matías. Paola, ¿Cómo están? Pero no tan sonriente como tú. Sí, estás como. Exultante. Después de hoy, me imagino que siempre. Que que a estas alturas ya, después de haber terminado la parte más, más movida. Formal y movida, más exigente. Claro, solo sonrisa. Ayer lo comentábamos con Mateo, ¿No? Este es como el Lollapalooza del diario financiero, entonces me imagino que que fue intensa la cosa. En general, el periodismo económico es como, claro, el gran evento que esperaba en el año, son varios, ¿Ah? Pero este es uno de los grandes eventos empresariales y que además este año tuvo algunas características especiales que no se da todos los años, porque no siempre hay este este nivel de atención respecto de la nave. Esta vez había una expectación especial que ustedes la conversaron ayer con Mateo, que es este ambiente que se dio previo. Y como como se hizo cargo el propio presidente, ¿No? Que estaba el ambiente caldeado, caliente, antes del partido, ¿No? Claro, tanto desde marzo, yo diría desde marzo que empezaron los primeros comentarios, tanto de parte del presidente, que 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 en varias ocasiones interpeló al sector privado, nos acordamos, ¿Cierto? Cuando más Narbona, menos Grey. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese suceso? Después hace hace pocos días, en la semana pasada, los llamó a no seguir aportillando el pacto fiscal, entonces hubo varios sucesos desde el propio presidente que que y también de ministros que que interpelaron al sector privado y de parte del sector privado se se redactaron varias cartas este mes que son las típicas cartas que los presidentes de las empresas dirigen a sus accionistas. Claro. Que siempre se publican en los meses de abril. Esta vez fueron particularmente críticas respecto del momento que vive la economía del país y del momento sobre todo manifestando su preocupación en torno a dos temas, digamos, economía y seguridad, que fueron justamente los temas que más se abordaron el día de hoy. Sí, fue y todos han concluido con que efectivamente fue una enade distinta, algunos la han apuntado como incluso un poco la la más política que se pueda recordar y incluso y no sé si coincides con esto, de las más convocantes, José Tomás, dicen que estaba absolutamente de bote en bote. Lleno, lleno, lleno el centro de eventos ahí en Vitacura. El centro de eventos Metropolitan, se llama ahora el ex Casapiedra. Ex Casapiedra. Ahora justo estaba pidiendo el dato a uno de los organizadores, me dice que es la cifra más alta de los últimos años, durante la mañana se registraron el ingreso mil cuatrocientos doce asistentes, me da con el número exacto, mil cuatrocientos doce asistentes, fueron los que se se inscribieron o que o que inscribieron su ingreso, digamos, no todos lo inscriben, además, digamos, están los colados siempre. Siempre. Y y que y que y que ingresaron a a a esta nadie que llevó por nombres por nombre contra inmóvilis y inmóvilis, perdón, que que significa contra el inmóvilismo, un título bien sugerente del cual también se hace cargo el presidente y la presidenta Andicaré. Esto partió a las nueve de la mañana, bien puntual, bien puntual, estaba considerado que partiera a las nueve de la mañana, sí, no terminó muy puntual. Eso no. Terminó, terminó pasada a las tres de la tarde, digamos, terminó cuando en realidad debió, o sea, más o menos con una hora o más de una hora. Claro, más de una hora de retraso. De de retraso, digamos, porque bueno, las exposiciones como ocurre comúnmente se van alargando. Partió con unas palabras de don Francisco, Mario Croyo, que 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 habló sobre la teletón y sobre la necesidad de de unir a los chilenos en torno a a a esta a esta causa, y luego ya dio la palabra, comenzó la palabra a la dueña de casa, Karen Tal, que de nuevo se hizo cargo de que del ambiente que que se había generado previo a la Nade, del cual hablamos recién, y habló de que ese que ese clima no le hacía bien a Chile, no le hacía mal a Chile, dijo. Y entonces llamó a la necesidad de alcanzar acuerdos, fue un discurso muy conciliador, en donde habló sobre sobre que Icare, que es la institución organizadora de la Nade, es un punto de encuentro, un punto en donde tienen que confluir distintas visiones, en este caso el sector privado y el gobierno, y tratar de llegar a acuerdos para el bien del país, respecto de los dos temas que ella considera, y que el sector privado en esta ocasión considera son los más importantes para la ciudadanía, el crecimiento económico, y la preocupación por los índices de inseguridad. Claro. Y luego, claro, viene esta carental, pero después viene, si no me quedo con Ricardo Meves, y de ahí recién el presidente de la república, que era sin duda el discurso más esperado. Claro, Ricardo Meves primero, que fue un discurso bien, bien, digamos, no fue un discurso confrontacional, en el sentido de que no no usó frases como se usaba en el pasado, que ustedes se acuerdan, hubo discursos históricos muy muy reconocidos de la nave en cuanto a su enfrentamiento con el gobierno, pero sí fue un discurso que muy realista, digamos, en el que se hizo cargo de la de la situación del país en en muchos ítems, y algunos lo calificaron como un discurso bien negativo. Bueno, aquí depende mucho de con quién uno habla. Después en el pasillo uno se encontraba con gente y uno preguntaba, ¿qué les pareció el discurso de Ricardo Meves? Algunos te decían, no, demasiado pesimista. Bueno, ustedes decían, no, lo encontré muy bueno, totalmente realista. Entonces, va dependiendo un poco de quién de quién es el interlocutor y y ahí uno también se da cuenta que en el mundo empresarial, por supuesto que hay distintas prisiones y que es un mundo muy diverso y muy amplio y que hay distintas maneras de verla, pero claramente yo creo que yo noté y y muchos de los asistentes notaron que el presidente Boric no se sintió muy cómodo con el discurso de Ricardo Meves, digamos, no, de hecho, de alguna manera él lo hace notar, cuando él parte su discurso. Sí, como que lo ningunea, ¿no? Quiero agradecer, quiero agradecer el tono del discurso de Karen y no menciona el de Ricardo Meves, que lo había antecedido recién. Y esa omisión fue leída por muchos como un ghosting, así como que lo hizo como. Claro, que a propósito. Como el hielo, como. Es una forma de decir claro, se valora mucho esto y lo demás evidentemente no se valora. O sea, más tales y menos Meves. Claro. Habría sido la conclusión, ¿no? Uno podría decir que ese fue el panorama. Ahora, como les insisto, a mí no me pareció que fuera un discurso duro el de Ricardo Meves. Sí, fue un discurso. Pero. Negativo. Él fue mencionando, por ejemplo, cada uno de los aspectos de la de la hoy día del país, digamos, habló de seguridad, bueno, con los máximos, con los índices máximos históricos de inseguridad. El tema de salud, habló del aumento de las listas de espera. En educación, en empleo, habló de lo que faltaba. En pensiones, en vivienda, en crecimiento económico. Entonces, fue punto por punto, habló del crecimiento, de que no nos podemos contentar con un crecimiento entre dos y tres por ciento, de la preocupación por la caída de la inversión. Entonces, fue un discurso, por así decirlo, uno podría decir más realista. Y, como me decía algún empresario por ahí, le faltó quizás generar más puntos como de conexión con su interlocutor, digamos, con su interlocutor. Claro, como lo sí lo hizo Karen. Como sí lo hizo Karen, y de hecho, en el discurso del presidente Boric, él menciona en varias ocasiones a Karen Tal, le agradece su tono, le agradece la idea, su llamado a los acuerdos y al diálogo, y en cambio, a Ricardo Meves solo lo menciona una vez, que es cuando Ricardo Meves mencionó un ejemplo de inseguridad. Él dice, el tema de la inseguridad no se suena solamente con más recursos, sino que también con gestión. Sí. Y él habla de que se encontró el otro día con un carabinero que estaba tratando de notificar a una persona. Exacto. Ese carabinero no debiera estar en esa labor, sino que debiera estar preocupado de la seguridad. Gabriel, el presidente Boric, le responde y dice, efectivamente, ese es un buen ejemplo, nos estamos haciendo cargo de él a través de un proyecto de ley, pero para solucionarlo necesitamos más recursos. Y dijo, porque hay que contratar más gente, y yo mientras lo escuchaba, lo primero que pensé es, ¿dónde están esos cien mil personas que han contratado al sector público? Fue, fue, no tengo idea si estoy, un comentario totalmente ciudadano, mi, mi, pero yo iba en el auto manejando y lo escuché, yo dije, bueno, si necesitan más gente, efectivamente, para sacar a carabineros de labores administrativas o ese tipo de cosas que bien puede hacer una persona sin formación policial, bueno, ¿dónde están? Igual es curioso, claro, con lo que mencionas tú, José Tomás, que el único momento en donde menciona Ricardo Meves o hace alusión a Ricardo Meves fue igual una suerte de emplazamiento, ¿no? Porque de hecho, si no me equivoco, en algún minuto literal dice, bueno, ¿cómo se financia eso? ¿No? Claro, y haciéndose un poco cargo de que Ricardo Meves había manifestado que más que reformas tributarias, él impulsaría reformas que ayudaran a la inversión y el ahorro, ¿cierto? Y a lo que ha mencionado en el pasado el presidente respecto de la oposición que despierta en muchos en el sector privado el pacto fiscal. Oye, José Tomás, tú no eres psicólogo, por supuesto, y nadie espera que lo seas, ¿no? Y tampoco. Pero la pago va a asumir que lo eres. Ver el futuro. Cuando uno parte así la pregunta es porque te va a hacer una pregunta que va en esa dirección. No, más porque más que psicólogo, pero mi pregunta es, ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo se vive el día después de la nada? Porque en la previa hubo, claro, mucha expectación, mucha expectativa, mucho precalentamiento, se especuló mucho en torno a lo que iba a pasar, ya, algunos dicen que el presidente llegó con barra brava, esa sola, digamos. Bueno, llegó acompañado de prácticamente todo su gabinete. Por eso te digo, de ahí a barra brava, pero también eso da cuenta un poco de cómo se vivía esto en la lógica del partido fútbol, que fue el ejemplo que dio el propio mandatario, ¿no? Sí, yo creo que de hecho el el discurso del presidente Boric, por lo menos con la mayoría de gente con la que yo conversé a la salida y en el en el café, fue positivo, o sea, fue un fue un discurso que yo creo que el presidente además tiene muy buena oratoria, eso se se nota, digamos, el ejemplo con que partió fue 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 bueno respecto del partido este justamente al que fue él de la católica contra Colo Colo el fin de semana y que dice yo defiendo a mi a mi a mi equipo incluso cuando pierde. Sí. Cuenta y y claro, y él dice este evento tiene mucho de ese ambiente, digamos, que estamos entramos a un partido que estamos todos enfrentados o o y y los invito entonces a que terminemos esta esta asamblea como si fuera un partido de la selección nacional. Claro, pero el tema es que. Estamos todos unidos. Claro, pero el tema. Y entonces el sector privado en general aplaudieron ese tono. Aplaudieron también que el presidente se la juega con nuevas metas. Sí. Que yo creo que eso también es algo que uno debiera valorar, porque no es tan común, digamos, él él se preocupó de poner metas. Él dijo, él se hizo cargo, por ejemplo, de otra de las cosas que que dijo Ricardo Mévez, el presidente de los empresarios, cuando dice que él no se queda contento con la meta de de crecimiento de dos por ciento. Él dice que él espera una baja de la de 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 del desempleo importante con la creación de setecientos mil empleos adicionales. Él habla de crecer en un millón de toneladas más de cobre, ¿ya? Cuando Chile produce cinco millones, o sea, son metas muy altas y desafiantes las que él se las que él se fue poniendo y y que fueron bien valoradas. Ahora, yendo a la pregunta de la Paola, que por supuesto no tengo la respuesta. No. Pero la la pero 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 es la es la duda que también la misma duda que se plantean muchos de los asistentes. Ya, ahora después de este discurso, ¿Cómo apuntamos justamente a cambiar este ambiente? Este ambiente que 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 él también, y lo reconoce también en su discurso, él también con algunas frases ha ayudado a ir cambiando. Entonces, ¿Cómo cómo se pasa de las palabras a la acción? Él puso todas estas metas, no solamente hizo eso, también hizo un llamado al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados, que estaban los dos presentes ahí. Sí. A trabajar juntos. A hacer un acuerdo. Sí. Un acuerdo para avanzar en una en un en en la legislación pro crecimiento, en en avanzar en el proyecto, por ejemplo, de de permisología, que lidera el ministro Grau, él llamó a a a llegar a un acuerdo tal como se hizo en el pasado en materia de seguridad. Entonces, ahí hay aspectos ahí que 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 él dijo y que estará por verse, Paola, si en el funduro se 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 concreta en en hechos concretos. Otro de los puntos que sacó más aplausos, sacó varios aplausos. Sí, en más de un momento, fue bien como yo conté yo conté yo conté ocho ocho aplausos. Mira. Eh. Eh. Ahora fue largo su discurso también. Sí, no, entonces permitía que hubiera, claro, más de un momento de aplauso. Claro, claro, porque los otros tuvieron menos, pero 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 también es cierto que él que él habló más largo, que habló casi una hora. Digamos, fue increíble. Fue un discurso muy extenso. Eh eh el momento en que él dice que sí quiere avanzar en una reforma al 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 sistema político. Sí. Mira. Que que es un tema que ha estado eh todos estos días en discusión a propósito de que se se había dicho en primera instancia que el gobierno quería condicionar el avanzar en una reforma al sistema político a avanzar primero en pensiones y eh pacto fiscal. Eh ahora el presidente dice quiero decirlo para que quede claro. Sí queremos avanzar en una reforma al sistema político. Me parecen buenas las ideas que han surgido y que están que se están comentando. Quiero que avancemos en este gobierno lo que estoy diciendo es que no parecería razonable para la ciudadanía avanzar en un proyecto del sistema político y que es decir que un un sistema que un una reforma que que regula la forma en que nosotros ejercemos nuestra profesión digamos eh y que no se avance en temas como pensiones que se viene discutiendo desde hace de verdad quince años ya entonces eh o eh otros temas en en materia de de pacto fiscal o o o en asuntos por ese tipo. Entonces dice no es que esté condicionando una cosa a la otra sino que tienen que avanzar todos. Ese fue un momento también sacó mucho. Sí, harto aplauso. Sí. Harto aplauso. Bueno, cuando se pone también estas metas bien ambiciosas. Produciendo pobreza, crecimiento. Claro, en un minuto utiliza, bueno, y bien lo dice José Tomás, es buen orador, el presidente. Siempre vacío. Sabe el momento en donde puede dejar una frase que que llama la atención, ¿No? Cuando dice que eh invita a todos a ganarle esas proyecciones. Cuando dice no nos contentamos con que es Chile que es caldo por ciento. Es como vamos todos a ganarle esas proyecciones. Como cuando decía esto del inmovilismo. Claro. Yo me siento totalmente representado. Y hagámoslo todos juntos. Ahí también se se gana un aplauso cuando él pide justamente que Chile tiene que crecer por sobre el promedio mundial. Eh entonces sí, no, si tiene tiene esa habilidad del presidente de de en momentos de discurso, hacer sentir que todo es posible, ¿No? Eh el tema y y es lo que manifestaron algunos después. Nosotros conversamos José Tomás con 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 Pablo Sued después de del discurso y dijo, valoro muchísimo el tono, pero esperemos la noche. No, en el sentido de decir durante la próxima doce horas había cambiado algo, ¿No? Veamos, claro, veamos si 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 esto se lleva a algo concreto, pero al menos él sí hizo una propuesta, digamos, hizo una propuesta con el presidente del Senado, un llamado al presidente del Senado y a la propuesta con medidas concretas, y y por supuesto hay que ver que 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 eso se concrete, pero pero el tono fue valorado, fue valorado. Eh creo que de manera bastante bastante unánime. Sí. Eh después vinieron otros paneles. Sí. Eh sin duda que ese de la mañana fue el 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 más importante, pero pero vinieron paneles bien interesantes, vino uno de de economía, justamente de cómo desafiar los límites e ir más allá, que hablaba justamente de crecimiento económico, en donde estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y estuvo el director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, y ex ministro de Hacienda también, Rodrigo Valdés. Claro. Que hablaron sobre la necesidad de generar mayor crecimiento, el ministro Marcel, de hecho, se repitió mucho la idea de que teníamos que dejar atrás los prejuicios y continuar con más confianza. O sea, entre medio de los números y las cifras y los planes, el ministro Marcel también hizo, por ejemplo, anuncio de incremento en subsidios habitacionales para la clase media, o sea, nuevas medidas para incentivar la inversión y y el crecimiento, pero siempre junto con eso hizo un llamado, y lo mismo hizo también Rodrigo Valdés, a generar más confianza, a que estos dos mundos que de algún modo, que de algún modo, de algún modo se reconocen, que se tienen desconfianza, se conozcan y se acerquen y y se comuniquen más. Fue fue un poco el llamado de de los de del ministro y el ex ministro Valdés, y terminó esto con una sesión de seguridad, que en donde estuvo la ministra de seguridad de la nación de Argentina, Patricia Bullrich, el expresidente de la República de Colombia, Iván Duque, y la ministra del interior y seguridad pública de Chile, Carolina Tobá, en donde básicamente lo que hicieron fue cada uno repasar los planes que fue quizás el panel más político, de todos, por lesco, digamos, el más político, en donde cada uno fue repasando lo que se ha hecho en cada uno de sus ámbitos. Por supuesto que la ministra Carolina Tobá dijo que no que había que seguir trabajando y seguir mejorando, pero también llamó a reconocer las cosas que sí se han hecho, que es que es algo que también estuvo muy presente en la discusión económica, a la necesidad de reconocer lo 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 que sí se ha hecho bien o los buenos resultados que sí se han conseguido, que en general ha sido un tema que ha estado presente y que le molesta mucho al gobierno, que dicen que el sector peor no reconoce lo bueno que que ha ocurrido. Una completísima, completísima reflexión sobre lo que fue Enade dos mil veinticuatro y además queda cosas porque mañana José Tomás Santa María nos va a estar acompañando en tempranito, pero tempranito ahí en ahora es cuando para para la segunda patita de este análisis de lo que fue Enade dos mil veinticuatro y hay que valorar que se haga el tiempo considerando que debe estar, pero lo iba a mandar a descansar merecidamente y a sacarse la corbata. Quedan muchas páginas por cerrar. Ay pobre, bueno, ánimo. José Tomás Santa María, director del diario financiero y DF más, muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Matías, Paola, muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Faltan nueve minutos para las siete. Esto fue DF en Infinita, con José Tomás Santa María, director del diario financiero, un espacio para conversar e informarse por la cien punto uno.